Limón Can Generando Emociones fue creada en el año 2021. Inició su actividad comercial de forma virtual por plataformas en redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. En el año 2022, creamos nuestro primer punto físico aquí en la ciudad de Neiva. El objetivo de Limón Can es generar emociones por medio de nuestras camisetas. Nuestras frases motivacionales son una inspiración para las personas y además nuestros clientes se sienten identificados con ellas. Manejamos diferentes técnicas como el vinilo textil americano, como el DTF, donde la persona puede elegir su diseño, puedes elegir dentro de las gamas de colores que nosotros manejamos y personalizar su prenda. Además, manejamos una línea infantil para todas las edades hasta el adulto mayor. La Cámara de Comercio del Huila ha contribuido a nuestra empresa por medio de formación, mentorías y además nos ha brindado la oportunidad de participar en diferentes programas, como lo son Joven Universitario Emprende, Mujer Opita y demás programas. La invitación es para que vengan y nos conozcan nuestras prendas versátiles que generan emociones a través de frases motivacionales para que las use y se vuelva un obsequio inolvidable.